Tu eterna sonrisa siempre nos iluminó el camino a la victoria. Tus saltos lograron que ganáramos el respeto de antaño. Tu candidez y humanidad hizo que te respetaran en cualquier lugar del mundo donde llevaste con orgullo nuestro tricolor. Siempre recordaremos que cuando tus piernas y cabezas no podían más, el amor por la patria hacía el resto. Tu ejemplo como ser humano fue siempre nuestra inspiración. Y ahora nuestro homenaje para ti será levantarnos para saltar todos y rendirte el honor que llevarás por siempre. Ser nuestro eterno capitán. Por siempre Capi. 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 Capi.